¿Qué es la unidad? Yo insisto con lo siguiente, la unidad es un valor importante, pero la diversidad es otro valor sustantivo. Uno tiene que permitir que la gente decida, que la gente respalde diferentes sensibilidades, que se puedan expresar. Es más, yo creo que hay pocos candidatos. Por ejemplo, deberíamos haber autorizado a Mier, deberíamos haber autorizado a Beatriz Ramírez. Tendría que haber mucha más diversidad de candidatos. ¿Por qué? Porque en la medida en que hay más diversidad, hay mayor capacidad de representar. Y los Frente Amplistas después son lo suficientemente responsables como para decidir y elegir quién debe conducir el Frente Amplio en los próximos años. O sea que me parece que en ese sentido, al contrario, yo soy de la idea de que el Frente Amplio tiene que promover estos espacios de participación. Fíjense que es el único partido político del Uruguay que se anima a hacer una elección para elegir sus autoridades a padrón abierto. Porque aquí los mayores de 14 años no necesitan estar afiliados, sino tener 14 años cumplidos, ir a acercarse al comité de base y votar. Eso es un acto de democracia, eso es un acto de participación. Y por tanto, en ese sentido, hay que confiar en la participación de la gente y dejar que la gente sola defina y no tratar de resolver entre cuatro paredes lo que podemos resolverlo muchos más ejerciendo nuestro voto y ejerciendo la participación. Bueno, se ha pospuesto ahora, ¿no? La elección, por todas las emergencias y demás, ya se explicó qué fecha tentativa podría ser o en tu opinión cuándo sería un momento ideal. Bueno, en la mesa política se va a reunir este viernes para fijar una fecha porque ha consultado a las departamentales del interior. Ahí hay varias fechas que se están pensando. Yo diría que no debería alejarse mucho en el tiempo. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio no puede renunciar a conducir los procesos. ¿Verdad? Y el Uruguay tiene una enorme cantidad de dificultades. El Frente Amplio tiene que hacer muchos cambios. Y en definitiva, precisamos conformar nuestra fuerza política a darle conducción política. Así que, bueno, yo aspiro y creo en el criterio de los compañeros de la mesa política, pero presupongo que estaremos haciendo la elección sobre el mes de julio, en alguna fecha a elegir en ese mes, que de alguna manera nos aleja bastante de esta situación anormal que hemos vivido con las inundaciones. Pero bueno, independientemente de donde sea, el Frente Amplio tiene que seguir movilizado, porque esta es la otra señal, me parece, que hay que generar. Es decir, nosotros no queremos solo estar cerca de los compañeros cuando hay campaña electoral. No se puede estar cerca de la gente solo cuando vamos a pedir su voto. Para representar a la gente es necesario escucharla mucho más seguido y estar en contacto con ellos. Por tanto, en definitiva, más allá de cuándo sea la elección, nosotros pretendemos que, previo a la elección, y después, si nos toca ser presidente, tratar de hacer una presidencia que esté recorriendo permanentemente el país. O sea, que la movilización que estamos teniendo hoy es una movilización que va más allá del día de la elección. Es bueno que los Frente Amplio se junten, es bueno escuchar a la gente y es bueno recorrer el país. Y eso es lo que tenemos que lograr. Un Frente Amplio que salga del local central de Montevideo y un Frente Amplio que esté ubicado en las rutas nacionales. Un Frente Amplio donde sus dirigentes estén menos en los despachos y más en la calle hablando con la gente. En San José, respaldando la candidatura de Jorge Mila. Sí, por supuesto. En San José tenemos dos candidatos. Nosotros creemos que hoy, para la situación que tiene el Frente Amplio de San José, el compañero Mila es el compañero indicado. Es un compañero que tiene capacidad para componer. Es un compañero que tiene mucha capacidad de diálogo y tiene mucha trayectoria de trabajo en el departamento, lo cual le va a hacer muy bien al Frente Amplio departamental. Así que, bueno, estamos apoyando en esta candidatura. Pero bueno, importante más allá de los dos candidatos de San José y los cuatro nacionales, es que el día que se haga la elección, quien tiene que ganar es el Frente Amplio. Y para eso lo que tenemos que hacer es que todos los Frente Amplistas no quede nadie sin ir a votar. Que todos vayan y voten por el candidato que les parezca mejor, pero que vayan a votar al Frente Amplio.